Nos preparamos, si, nos preparamos, preparamos el equipo, porque no se puede ir así nomás. Nos fuimos con Gabriela Marisol Cerrato, mi esposa, a hacer una entrevista muy especial. Estoy hablando de un personaje, de un hombre de Dios, de un hombre que tiene 41 años de servirle a Dios. Nos fuimos hasta Río Chiquito, allá donde está el pastor Benito Castro Funes, y a su esposa Felicita Ayala. Pues hoy, a través de esta entrevista a profundidad, conoceremos la historia del pastor Benito Castro Funes, de su esposa Felicita Ayala. Tienen 11 hijos este matrimonio, si, 11 hijos. Y tiene el pastor 41 años de servirle a Dios. O sea, desde que tiene 20, desde entonces, 20, 21 años desde entonces, conoció, tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Es más, nos cuenta como en dos ocasiones, casi tira la toalla. También nos cuenta de los mejores momentos, como pastor, y de los peores momentos, también como pastor. Así es que a continuación, la historia, sí, la historia del pastor Benito Castro Funes. Donde, aquí arriba de Cuyamelo, en una comunidad de, que está en la parte alta, San Martín, estuvo pastoreando más de 15 años. Es un hombre trabajador, es un hombre que hace milpas, es un agricultor. Bueno, pues, sin más preámbulo, sin más preámbulo, empecemos a escuchar la historia del pastor Castro Funes, cómo es el encuentro con Dios. ¿Por qué decide servirle a Dios? ¿Cómo fueron esos momentos? Y cómo ha sido esta vida, rodeada de muchos hijos, rodeada de gente que lo quiere, y que sigue hoy en día, frente a su iglesia. ¿A dónde fue eso? ¿A dónde pasó esta entrega de su alma a Jesucristo? ¿Dónde pasó eso? Arriba de Cuyamelo, en una aldea que se llama San Martín. San Martín. Sí. Ahora se llama Aldea Los Mejías. Los Mejías. ¿En qué está San Martín? Uno. Primero está San Martín. Y la aldea se unió, perdón, se dividió en dos escuelas. Entonces, ahora arriba se llama San Martín y abajo, donde Los Mejías se llama Los Mejías. ¿Quién le predica a usted? ¿Quién ayuda a que usted busque de Dios? No, pues Dios mismo, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Pero hubo alguna campaña evangélica? ¿Usted le predica cuando aceptó? Sí, cuando aceptó a usted. Bueno, le voy a explicar. Desde el comienzo, yo acepté en una vigilia en la Iglesia de Dios de San Antonio de las Palmas. Solo tenía 20 años de edad. Ahí acepta al Señor. Ahí aceptó. Sí. Pero no pude congregarme por causa de la ausencia de las iglesias. Ahí no hay iglesia. De vez en cuando iba a San Antonio, a los cultos. Allá de vez en cuando. Sí. Y de vez en cuando, pues, iba a Cuyamel. Andaba del timbo al tambo. Ajá. Luego nos fuimos a por... En cualquier iglesia evangélica iba a escuchar. Sí, sí, sí. Aún aquí vine a una vigilia, Río Chiquito, en ese tiempo. Estuve en Río Tinto, trabajando. Y allí íbamos a hacer cultos donde unos vecinos con una familia que eran cristianos. Incluso la pastora era una mujer llamada Andrea. Ella era la pastora de la Iglesia de Dios de San Antonio. Y entonces, bueno, recuerdo que andábamos cuatro jóvenes recién convertidos. Pero donde estábamos posando ahí, el hombre era contrario al Evangelio. Nos hacía burla. Nos desanimaba. Difamaba a los cristianos que son aquí, que son allá. Y nosotros nos comenzamos a creer, ¿verdad? Y nos debilitamos los cuatro y dejamos de perseverar. Ese fue el primer error que cometió. ¿Cuánto tiempo había pasado de aceptar a Jesucristo a encontrarse con ese demonio? Sí, como seis meses. Estaba comenzando usted. Comenzando, sí. ¿Y usted lo convenció a los cuatro? No, yo no los convencí. No, no. Él los convenció a ustedes cuatro. A los cuatro los desanimó y no. ¿Pero les dio otra opción? ¿Les dijo vengancia a la católica, vengancia a la otra? Él no era católico ni evangélico. Sí, entonces, pero con el tiempo se reconcilió mi hermano, uno de los cuatro. Y luego me reconcilié yo. Y comenzamos de nuevo los dos. Los otros dos hasta el día de hoy no se han reconciliado. Se quedaron. ¿Los ha encontrado usted en la vida? Sí. ¿Esos otros dos? Sí, claro. ¿Y qué le dicen? No, pues, no, ya me acordé uno de ellos. Estuvo preso y de ahí salió un poco humilladito y está yendo a una iglesia, ya me acordé. Muy bien. El otro sí no, no, no busca nada de Dios. ¿Cómo llega a San Martín? Es que, bueno, yo no soy de ahí. Yo vine de un lugar que se llama Guaquincora, Virginia, departamento de Lempira. A la frontera. Vine a la edad de 20 años y ahí comencé a escuchar el Evangelio. Las primeras veces yo no quería escuchar. Me iba a sentar a una piedra por allá para no escuchar. Pero lo que me comenzó a gustar fueron las alabanzas. Cantaban bien bonito y luego comencé a oír las predicaciones y miraba yo que todo lo que hablaban era de la Biblia. Incluso trabajaba con unos evangélicos y yo les hacía preguntas. Y siempre que ellos me daban una respuesta, no me decían, así queremos nosotros, sino que decían, así dice la Biblia. Y eso me fue gustando. Claro. Y entonces ya comencé a acercarme más. Los cultos los hacían adentro de la casa y yo me fui a sentar al corredor y ahí escuchaba. Y entonces, luego vi que en realidad ellos eran muy diferentes a nosotros los católicos. Leían mucho la Biblia, cantaban, oraban. Eran más alegres. Y no se les miraban cosas malas como nosotros los católicos. Entonces, incluso yo recuerdo que a uno de ellos le hice una pregunta. Y le dije yo, ¿por qué ustedes los evangélicos no se persinan? Y me dijo, porque eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Y me dice, ¿usted cree, me dice, que tiene valor eso de persinarse? Con la misma mano que hacen maldades, me dice. Con la misma mano se persinan. Oiga, eso me tocó a mí, digo yo, es verdad. El hombre hace cosas malas con la mano. Y no tiene ningún valor porque no está en la Biblia. Y tampoco no tiene ningún valor el persinan. Dos años de aceptar a comenzar ya a liderar una iglesia. Eso no fue fácil. Era un muchacho, quizás era soltero. Estaba soltero. Oiga, bien. Y empezar a ser guía. ¿Cuántos fueron los miembros de esa iglesita que usted empezó a liderar? Si a puerta de ellos. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Bueno, cuando yo estaba acompañado con mi esposa, fue que comencé de nuevo. Ella decía que nadie la iba a sacar del catolicismo. O sea, su esposa era la católica. Era católica. Y bien católica. Sí, sí, claro. Pero aún así usted se casó con ella, ¿no? Ustedes teniendo... ¿Sabe quién me convenció a mí? No fue el hombre, no fue el pastor. Fue el Espíritu Santo. Yo ya me había reconciliado, ya estaba congregándome. Yo miraba en la iglesia, que la gente lloraba. Algunos hablaban en lengua. Otros glorificaban a Dios y decían que sentían la presencia de Dios, que sentían el Espíritu Santo. Pero yo no sentía nada. Y recuerdo que en la iglesia fue esa experiencia. Estoy orando ya la última oración, ya para despedir en un culto de Santa Cena. Cuando yo recuerdo que estaba de pie y le dije al Señor, le dije al Señor así. ¿Por qué yo no siento nada? ¿Por qué otros sienten? Sí, ¿por qué otros sienten? Y yo no siento. Y yo no siento nada. Entonces le digo, Señor, o es que no me has perdonado. No soy salvo todavía. Y le dije así. Confírmame, Señor, si ya soy salvo. Esa fue la última palabra que dije. Cuando yo dije, confírmame, Señor, si ya soy salvo, siento por primera vez el baño del Espíritu Santo. Oiga, lo sentí en la cabeza que me bajó un baño. Como un escalofrío. No, yo sentía una bendición que me hizo llorar. Como algo que entró a su cuerpo y lo fortaleció. Me estremeció y me hizo recordar que era un pecador y comencé a llorar. Esa fue la primera experiencia. Comencé a llorar. Cuando yo sentí aquel poder que me quebrantó. ¿Se fue para el suelo usted? Caí de rodillas. Y ahí yo sentí como que una carga quitaron de sobre mí. Y entró un gozo profundo, con lágrimas en mis ojos. Yo saludaba a los hermanos. Y yo deseaba que alguien me preguntara. Porque yo deseaba confesar, expresar. Lo que estaba sintiendo. Lo que por primera vez estoy sintiendo. Oiga. Pero todo el mundo solo lo saludaba. Sí, él no me preguntaba. Pero su emoción era por dentro aquello. Bueno, después de eso yo tengo un patrón. Yo creo que usted lo iba a mencionar. Don Gabriel Araújo. Sí. Él era mi patrón en ese tiempo. Yo le ayudaba a sembrar frijoles. Papá de Nietzsche. Sí. Y entonces él me decía, mira. Una pulpería ahí en el mero centro de Guiamel. Y él me decía, mira, me decía. Yo quiero aconsejarte. Parece que los protestantes te están lavando el cerebro. Entonces. ¿Era católico o no? Él era católico y murió católico. ¿Murió en un accidente? Sí, sí. Recuerda. Por Chivana, no sé. Por ahí. Cuando estaban iniciando la carretera. Sí, correcto. Sí, correcto. Bueno. Ese hombre me quiso detener. Me contaba algunos. Otro más. Sí. Atravesándose en el camino. Sí, me quiso detener. Te están lavando la cabeza. Pero él decía que era porque me tenía aprecio. Y es que era amigo de mi papá. Y él creía que estaba haciendo bien con sacarme del camino. El camino equivocado. Sí. Él pensaba que había tomado un camino equivocado. ¿Qué argumento daba don Gabriel? ¿Qué le decía? Él me contaba la historia de un pastor que había fracasado en El Salvador. Y que de la muerte de una hija, él se decepcionó y dejó de predicar y se emborrachó y se apartó de Dios. Y me decía, mirame, me decía, entre cuatro años, vos vas a andar descarriado y te acordarás. Y yo le dije, mire, solo yo sé lo que he sentido, lo que he recibido. Porque él me decía, mirame, me decía, mirame mis canas. Ya tenía canas. Yo soy viejo, vos sos un cipote, no sabes nada. Y entonces le dije yo, mire don Gabriel, yo no me fijo en las canas. Yo me fijo en lo que dice Dios en su palabra. Ahora, lo que yo he recibido, usted no lo ha tenido. Esa experiencia usted no la ha tenido. Así que a mí nadie me va a detener de este camino. Y se acordará, le digo, que entre cuatro años yo voy a ir a evangelizarlo a su casa. Y eso se cumplió. O sea, ese recibimiento del Espíritu Santo, a usted no lo había abandonado el Espíritu Santo. No solo fue esa noche. Claro. No solo fue esa noche nomás. Esa fue la primera experiencia. Sí, y que quedó penetrada dentro de usted. Después de eso, mire, después de eso, tengo una segunda experiencia. Yo trabajaba todos los días. En conclusión, don Gabriel no lo pudo convencer. No, no. Él siguió siendo lo suyo y usted siguiendo. Sí, pues le quiero contar la segunda experiencia. ¿Del Espíritu Santo? Sí. Estoy escuchando a un predicador por medio de las radios. ¿A todo esto no es pastor todavía? No. Ni me había casado todavía. Entonces, recuerdo, mire, que estoy escuchando por radio a un predicador que se llama Rigoberto Castro. Predicaba a las ocho de la mañana en Radio América. Ajá. Y entonces, y yo me gustaba escucharlo. Y esa vez que lo estoy escuchando, él estaba hablando del perdón, del arrepentimiento. Esa vez que yo lo estoy escuchando, siento por segunda vez el baño del Espíritu Santo. Y comienzo a llorar. ¿Usted estaba solo? No, ahí estaba mi esposa. Y ella me estaba observando y ella miró bien cómo yo lloraba. Y cuando terminé de llorar, le dije, mire, ya son dos veces que he llorado así, le digo, yo sé que Dios me está llamando al arrepentimiento. Entonces, ella le puso atención a eso. Entonces, la invité por primera vez a un culto. Pues fue. Por tercera vez y cuarta vez, como a las cinco veces de estar yendo, comienza ella a sentir lo mismo que yo sentía. Oiga, comenzó a llorar en un culto. Y de ahí, pues, nos entregamos en lleno. Nos casamos. O sea, esa fue una señal verdadera. Sí. Que Dios también estaba ahí, no solo con usted, haciéndole el llamado, sino que a su compañera también. Claro, sí. Porque el yugo desigual es un problema. Claro que sí. Y mayormente, yo estaba haciendo llamados no solo para ser salvo, sino para pastorear. Y claro, Dios tenía que preparar a mi esposa también. Sí. Y ya le digo, nos casamos, nos bautizamos. Y nos casamos el 83. 1983. Sí. Un año después de la democracia del país. En el 82 se empezó a gobernar Don Suazo Corto. Usted se casó un año de gobierno en el gobierno de Don Suazo Corto. Ajá. Y desde allí servimos al Señor sin habernos apartado. Dos años después comienzo a pastorear. Dos años después. Mire, mire Magricio, esto solamente Dios lo puede hacer. Yo solo estudié un año nada más. Así como lo oí. Primer grado. Primer grado nada más. Y entré cuando ya tenían dos meses los niños de haber entrado. O sea, no aguantó ni los diez meses de clase, sino que fueron ocho meses de clase. Ocho meses de clase. Aprendió a leer ahí. Aprendí medio a leer. Y ahí con mi papá y leyendo libros aprendí a leer. Entonces, por eso, cuando a mí me nombraron de pastor, yo lo dudaba que podía pastorear. Oiga. Usted hizo las de Moisés, que le dijo, y yo como. Y dicen que Moisés era hasta tartamudo. Ajá. No te preocupes, te vamos a poner a alguien que hable aquí por ti. Por eso es que puso a Aarón ahí, que estuviera con él. Algo así. Como Gedeón, que le puso dos señales al Señor. Le pidió dos señales. Y el Señor le confirmó. Esa de Gedeón ya no me la sé, así que ya no puedo platicar. Bueno, pero el caso es que yo dudaba cuando comencé a pastorear. Ajá. Dudaba y le puse dos señales al Señor. Y le dijo, si esto es para mí, le entro. Sí, sí. Y si no, me retiro y me conformo con solo ser evangélico y salvarme. Exactamente. Ah, vale. Sí. ¿Qué señales fueron? Porque, mire, estoy ayunando un día porque me toca. Voy a ir a predicar a San Antonio. Ajá. Me confirmó esa señal. Después le pongo la otra. Estamos en un ayuno también. Estoy en un ayuno. Y tenía que ir a orar por un muchacho que tiene una llaga en la cara. Tenía una llaga en la cara. ¿En San Antonio? No, en San Martín. ¿En San Antonio? De una familia Alfaro. Ajá. Y entonces... Alfaro es un salvadoreño. Posiblemente el origen viene de allá. Entonces yo fui al culto, hice el ayuno y fui al culto. Y le dije al Señor, si tú sanas a ese niño, esta es una señal de que me estás llamando a pastorear. Oiga. ¿Qué prueba? Sí. Y el niño estaba... ¿Estaba poniendo en prueba a Dios usted? Claro. Y el niño estaba dormido en una prensa de maíz. Ajá. Al principio estaba despierto cuando los canto. Ajá. Pero a la hora el mensaje se durmió. Ajá. Y yo le dije a la gente ahí, yo vengo a orar por este niño. La mamá me dijo, pero ya está dormido. Digo yo, no importa, el Señor lo va a sanar. Y yo puse las manos sobre el niño. A los 15 días le cayó el cascarón, mire. Todito, todito. ¿Y quedó sano? Y quedó sano. Esa fue la segunda señal. De ahí para acá ya no dudé más. No, no, de ahí no tenía excusa. Sí. Aunque se quisiera retirar, ya no tenía usted excusa. Alguna, sí. O enfrentar lo que venía a enfrentar. Y pasaron muchas cosas, muchas cosas tremendas. Y cómo Dios actuaba en todos mis problemas, eso me hizo afirmarme más. Y hasta el día de hoy digo, y siempre he dicho, nunca voy a renunciar a este trabajo. Porque es un trabajo que Dios me dio. No fue el hombre que me lo dio. ¿Qué es lo más triste de un pastor? ¿Cuál es el momento más difícil que un pastor, que el pastor ha vivido? Mire, para mí lo más difícil fueron muchas cosas las que me desanimaron y llegué a punto como de retirar la toalla. Y recuerdo que una vez todos los hermanos me dejaron solo y se jugaron para un lugar que se llama La Brisa de Chamelecón. Hacer arrozales, ¿de acuerdo? Hasta las mujeres me llevaron. Habla de la filigresía, de la iglesia. Agarran maletas desde la noche a la mañana y se van a hacer arrozales. Se van a hacer arrozales. ¿Y queda usted solo con el templo? Solo con la familia. ¿Con la familia? Sí. Entonces me causó grandes ánimos. Sí, ¿no? ¿No había quien predicarle? Sí, claro. Pero eso pasó. Ellos hicieron la trabajada y no les fue ni bien porque las llenas se llevaron. Y regresaron. Regresaron. Bueno, ahí está. ¿Tú nos más te esperándonos? Mire, cuando eran miembros tuvimos una experiencia tremenda. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque, como le dije, no quiero dañar familias. No. Pero tuvimos una experiencia. Cuando comenzó la iglesia, un hombre se enojó con nosotros. Porque se estaba casando, un hijo de él se estaba casando con una muchacha que se hizo evangélica. Y cuando se hizo evangélica, el pastor le dijo que no se podía casar con un hombre que no fuera cristiano. Y entonces se derrumbó el casamiento. Y como ya no se llevó a cabo el casamiento, entonces este hombre comenzó a odiarlos. Y dijo que nosotros, los evangélicos, le habíamos derrumbado el casamiento al hijo. ¡Oh! O sea, era un enemigo. Sí. Era un enemigo. Entonces, mire, él llegó con una pistola. A querernos matar. ¿A pastor con todos? Sí, estaba el pastor ahí. ¿Con todos los miembros? Y estaban como unos seis miembros en ayuno. Y entonces, y el hombre dijo, bueno, así los quería agarrar, dijo. Y dijo con la 38. Y apuntó a los hermanos que estaban ahí, pero no le disparó ni un tiro. Dios. Entonces, él se fue avergonzado para la casa. Y nosotros no sabíamos nada más. Pero él volvió en la noche con un trabajador que tenía en la casa. Y traía una escopeta y una 38. Y había curado los tiros de la pistola. Porque él creía que nosotros éramos brujos. Por eso no le había disparado la pistola. Había que curarlo. Sí, entonces dijo que los iba a curar. La esposa lo regañó por lo que estaba haciendo. Pero él no hizo caso. Estaba cegado, que quería matarlo. Esa noche yo estoy ahí. Estaba lleno de temor ustedes. No tanto. De perder la vida. No confiaban plenamente en que. Lo que nosotros creíamos. En que les iba a pasar a Daniel. Que los liberó del infierno, de las llamas, del horno. Mire, la verdad es que nadie sabía. No sabía si es que andaba a tiros la pistola o no andaba. Por eso no teníamos mucho miedo. Creíamos que él lo había hecho por asustar. Una amenaza. Sí. Pero después, tres años después nos dimos cuenta. Por el mismo trabajador que tenía. Que si en realidad iba a acabar con la vida de ustedes. Y que estuvieron atrás del templo, los dos sellos esa noche. Y por las palabras que dijo el pastor. Se retractaron de lo que querían hacer. Oiga, porque él solo estaba esperando que hablaran en mal de él. Para toparlos a tiros de todo. Plenamente. Y con facultades mentales bien puestas. Usted vio manifestarse el poder de Dios. A través de esa persona. Sí. Oiga, tres años después. El trabajador de él. Sí, sí. Tres años después se daba cuenta usted. Aceptó a Cristo. Ah, también. Sí. En un lugar que se llama allá por. Por las. ¿Cómo se llama este lugar? Gallito por allá. Ah, allá por Santa Marta. Sí, sí. Y tomada para un lado. Gallito ahí aceptó en la iglesia a San Evangelico. Y luego se vino a trabajar donde los mejillas. Y ahí él comenzó a congregarse con nosotros. Y ahí él comenzó todo. Y yo hice plática de ese caso, ¿verdad? Sí, sí. Y él comenzó a contarnos. Ajá. Cómo había sido. Sí, sí. La realidad. No, él no quería amenazarlos. Él quería matarlos. Y nos contó que él había estado con él ahí también. Sí. Oigan, y miren qué fin tuvieron ellos. A ese hombre lo mataron. Y al trabajador también lo mataron después. Qué terrible. Bueno, el pastor nos ha contado el momento. Cómo se hace evangélico. Cómo se casa con la mujer que Dios le regala. Y empieza a pastorear tempranito, jovencito. Y nos ha contado también el momento más difícil que ha vivido como pastor. Fue cuando toda la iglesia se le fue allá para Chamelecón a sembrar arroz. Con todo. Chameleconcito. Debe ser bajo Chamelecón allá. Las brisas de Chamelecón. Así se llama. Así se llama. Y quedó él solo con su esposa y sus hijos. Pequeños, me imagino. Solo. Y tanto que quería ya no seguir. Pero luego regresaron los hermanos. Y todo continuó como había estado. Y aprendieron una lección también porque la cosecha no se dio. Ahora vamos a escuchar. El momento más alegre. El momento más bonito. Sé que han sido muchos, muchos a través de los tiempos. ¿Cuál ha sido el momento más feliz del pastor? Mire, los momentos más felices de un pastor es cuando uno siente la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo que lo impulsa y lo anima a seguir adelante. Yo recuerdo una vez, estoy acostado en mi cama, bien desanimado porque hermanos que no se querían congregar y a mí me tocaba hacer todo, jalar el gas para la lámpara. Y barrer la iglesia, pintar la iglesia. Y había cosas que caían. Hacerlo todo y tenía hermanos araganes. Exactamente. Entonces, mire, recuerdo que estoy acostado y estoy escuchando por la radio a un hombre que estaba orando en una emisora de Guatemala. Y cuando ese hombre estaba orando, dijo una palabra, mira, Señor, por aquel hermano que ya no aguanta la carga, ayúdale, Señor. Cuando dijo esa palabra, sentí el baño del Espíritu Santo en aquella cama y comencé a llorar, pero de gratitud. Yo sentí como que el Espíritu Santo me dijo, levántate, sé valiente, oiga bien. Y esos casos así, muchos casos, el Espíritu Santo es el que lo mantiene a uno firme. Se volvió a fortalecer con el Espíritu Santo. Claro. Se volvió a fortalecer en ese momento difícil al tener aquella cantidad, aquellos hermanos araganes, fríos. Ya me los imagino, fríos, los dos que llegaban a sentarse, o tal vez se le dormían en el sermón, porque hay gente que se duerme en la iglesia. Sí. Y eso decepciona a un pastor. Sí, claro. Eso desespera, ver a un hermano agostezando. Oígame, eso es triste. Sí, es cierto. ¿Sí es lo, hermano? Sí. Bueno, cuando uno ve la iglesia en armonía y que todos están de acuerdo, eso también son momentos bonitos. Bonitos. Y ese fue un momento usted que se fortaleció de nuevo, como que se le hizo un overhaul en el motor, que todas las piezas quedaron buenas para seguir impulsando. Así es. Pastor, preguntas de esas complicadas que yo hago. Tiene pisto el pastor, tiene buena camioneta, tiene pisto, tiene ganado, le ha ido bien económicamente. Mire, yo desde que estaba pastoreando en San Martín, recuerdo que una vez, llorando en el espíritu, le dije al señor, yo no quiero riquezas, ni tampoco pobreza. Solo lo único que quiero es que nunca quites de mí tu santo espíritu, y eso ha sido mi, ¿cómo le quiero decir? Su petición continua. Mi contentamiento. Eso ha sido mi contentamiento. Mi deseo no es tener dinero, tener carro, no, mi deseo es tener la presencia de Dios, que nunca me falte la unción. Dios me ha usado en sanidad divina, liberaciones, aproximadamente, he liberado como unas 27 personas poseídas, excusadas, embugadas. Gloria a Dios. He ido muy largo de aquí a liberar personas, he liberado personas de los que solo animan. Entonces, no es necesario tener bienes para sentirse bien. Pero, o no es que, que se ha encontrado usted con hermanos, con filigreses, que no han reconocido el valor que tiene el pastor. O es que, todavía su miembresía, no lo ha valorado como verdaderamente deben valorar a un hombre que lo ha dado todo. Que es consejero, y que no solo carga con los problemas suyos, sino que también carga con los problemas de la iglesia. Y que, cuando tienen problemas, vienen llorando hacia usted, pidiendo un consejo y una ayuda. Pero, cuando tienen pistillo y ha venido una remesa, ahí no se acuerdan del pastor. O es de esa clase de miembros que usted ha tenido, o realmente sí le han respondido. Recuerde que estas son mis palabras. Sí. Al principio yo sufrí, pastoreé 15 años, aún trabajando en el campo. Cuando vine acá, yo comencé a pastorear ya a tiempo completo. A los primeros años yo sufrí económicamente, porque eran poquitos los miembros. Pero de ahí ya comenzaron a ayudarme, a reconocer mi trabajo. Me venían bendiciones también, de otros lados, de mis hijos. Y así fue posible soportar. ¿Tiene buenos miembros hoy? Sí, claro. ¿Sí? Ahora que ya los miembros han madurado, no me dejan. Están ahí de la mano, no solo traen problemas. No, traen dinero también. Muy bien. No, esa es la palabra. Sí. Porque un pastor come, calza, y si está a tiempo completo haciendo el trabajo, pues reconocido es también como miembro reconocerle eso. Pastor, realmente yo lo felicito, felicito su humildad como ser humano. Nunca, nunca en 15 años de comunicador social que somos nosotros. Hemos recibido una queja de usted. Qué bueno. Hemos recibido quejas de varios. No voy a mencionar nombres. Pero sí, nos parece a nosotros un ser humano humilde, consciente, y una iglesia bonita, pequeñita, bonita. Mire el fondo, su equipo de música. Es un pastor que está dentro de los pastores humildes. Como le dije, dentro de los pastores pobres, porque no andan una camioneta de esas grandotas, pero millonario en conocimiento. Fortalecido por el Espíritu de Dios con su humildad. Usted, pastor, refleja el carácter de Cristo. Usted, pastor, refleja humildad. No refleja soberbia. Y eso lo valoramos. Y eso se lo estoy diciendo yo, no para caer bien. A mí no me importa si le caigo bien o no. Me da igual. Pero usted es un hombre que se ha conducido por el buen camino. Y ojalá que lo siga haciendo siempre. Y ojalá que este pueblo le reconozca. Ese trabajo que ha venido a hacer por años. El trabajo de salvar vidas. Solo los pastores lo hacen. Esa no es cualquier chamba. Lidiar con un montón de gente. Y va consejo, y va consejo. Y el terco haciendo lo contrario. Eso no es fácil. Sí, es cierto. Aparte de ayudarle a Dios, a llevarle ángeles, le ayuda a esta sociedad. A que estas personas no estén haciendo lo malo. Estén buscando de Dios. Siendo útiles. Vamos a ir concluyendo la venida de Jesús. Y todo este colapso de guerras y todo esto. Nos deja un mensaje, pastor. ¿Qué mensaje nos da? Mire. Usted me dijo que quería oír el tema del... Eso lo dejamos para después. Ahorita cerramos lo que es... Para mencionar, mire. El milenio. Primero viene el rato de la iglesia. Después la gran tribulación. Sí, pero ese tema lo dejamos para después. La gran tribulación, entonces, viene el reino milenario. Esto está cerca. Lo más cerca que se crece. Lo más cerca. Sí. Porque, mire, nosotros los lectores de la Biblia, conocemos el tiempo. La Biblia dice que los justos saben discernir el tiempo. Nosotros sabemos a qué tiempo estamos llegando ya. Y nosotros comparamos lo que está pasando con lo que dice la Biblia. Y así es como nos damos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Es lo que ahorita va a suceder en estos días o en estos meses o quizás el otro año, que sabemos. Pero es lo que está más cerca. Y después de la venida del Señor, viene la tribulación, la gran tribulación. Primero la tribulación, después la gran tribulación. Que ya nos va a explicar en un tema especial que vamos a tomar con el pastor. Muy bien. ¿Qué le queda a la humanidad? ¿Qué mensaje deja lo de Juan Orlando Hernández? ¿Qué mensaje podemos aprender de los políticos que en algún momento tienen que compadecer a algún tribunal como vamos a compadecer al tribunal de Cristo? ¿Qué mensaje dejar a la ciudadanía que no es cristiana y que lo va a ver a través de las redes sociales? Claro, la justicia de Dios es igual a la justicia de la ley que aplican los hombres. Aunque algunos no quieren aplicar la justicia, ¿verdad? Porque si Juan Orlando hubiera quedado en Honduras, no le aplican la justicia. Pero como fue extraditado para los Estados Unidos, allá la justicia es más fuerte, entonces allá sí se lo aplicaron. ¿Verdad? Algunos pues todavía dicen que es inocente, dicen que es inocente. Pero como dicen algunos, el tiempo lo va a declarar si fue inocente o no. ¿Verdad? Pero algo similar a la justicia que se aplica en la tierra hacia la justicia de Dios. Dice la Biblia que el malo, tarde o temprano, dice, será castigado. En algunas ocasiones tarda el juicio y en algunas ocasiones es rápido el juicio. Pero la Biblia dice, tarde o temprano será castigado. Entonces, el hombre, aunque se sienta bien ahorita, quizás los pecadores son los que están disfrutando más de la vida. Pero por eso ellos no se deben dejar que nada les va a pasar. Porque como dice la Biblia, tarde o temprano van a ser castigados. Ante los ojos de Dios nadie queda impune. Todo lo que los hombres hacen, Dios lo tiene escrito. Ahí está. Bueno o malo. Oiga, y va a llegar el día en que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgados de todas las cosas que hemos hecho en la vida, sea bueno o sea malo. Pesado, una balanza. No hay escapatoria. Muy bien. Pesado con el pastor, un pastor humilde. Mire que bonito nos miramos, pastor. Aquí en su templo. Y usted que ha visto esta historia de este pastor como dos personas influyeron para mal, para casi desparrancarlo de este camino. Pero cuando Dios tiene trazada una meta para un ser humano, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Aunque se meta, ¿quién fue uno que se metió y se escondió? Jonás o alguien de los personajes bíblicos que se escondía el llamado de Dios. Jonás. Jonás fue, ¿verdad? Huía. Huía. Y no le valió huir cuando él ya estaba listo para que él fuese el que tenía que ir a predicar a Nínive. Pastor, gracias por recibirnos. En nombre mío, de mi esposa, gracias a usted que nos ha escuchado ampliamente. Creo que llevamos con una hora ya contando la historia del pastor. Y realmente déjenme decirle que es una historia bonita. Es un hombre de Dios. Muchas almas han llegado a servirle a Dios a través de él y de su iglesia. Ojalá también que usted, como miembro de esta iglesia, como hombre y mujer, que este señor ha sido canal para que usted busque de Dios, no se olvide nunca. Y no me estoy refiriendo a que pase orando por él. Él ya está bendecido. Él tiene la bendición de Dios. Los pastores necesitan comer, alimentarse, vestir, porque hay necesidad económica. Por tal razón usted está obligado a hacerlo. Esto lo estoy diciendo yo. No lo está diciendo él. Así que no vaya a decir que el pastor fue el que dijo. Lo digo yo. Así es que, bueno, pastor, su nombre completo. Y no sé si nos va a presentar a su esposa. ¿Está aquí su esposa? Sí, ahí está en la casa pastoral. Pero no le había dicho. Ah, vaya. No sabía. Entonces vamos a ir a buscarle agua ya para conocerla. Y ahí la entrevista. No, y ahí la entrevistamos. Y ahí mi esposa también le pone alguna imagen de apoyo. ¿Entonces vamos a seguir el tema o después? Después vamos a tomar un traguito de agua. Y vamos a un tema importantísimo que usted no se lo tiene que perder. Que lo vamos a publicar diferente. Que es los mil años. ¿Qué son los mil años? ¿Quién se inventa los mil años? ¿Está basado en la Biblia los mil años? Es el pastor el que nos va a contar qué significan los tales mil años o milenio. ¿O qué es realmente esto? La edición es de Marisol Cerrato. Yo soy Mauricio Anteo. ¿Cómo se llama la iglesia, pastor? Iglesia Congregacional Pentecostés. ¿Su nombre es pastor? Benito Castro Funes. Pastor Benito Castro Funes. Más de 40 años. 41 años. 41 años de ser pastor. No, de ser pastor. 39. 39 años y 41 años de ser Biblia Dios. 39 años. ¡Adiós!